Bueno, pues ya vamos a llegar aquí al río, nos vinimos en la cuatrimoto, pero está un poquito feo el camino. Y me acuerdo que yo antes, ay, 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 uy, antes aquí yo, todo esto andamos iguaneando, en el tiempo, día antes, cuando estábamos bien de tiro, muy tirados a la basura. ¿Verdad? Pero por la gracia del Señor, pues ya crecieron mis hijos, ya gracias a Dios y a ellos, ¿verdad? Ya no batallamos tanto, ya no sufrimos tanto. Como bien saben, toda la gente, ya cuando nuestros hijos, cuando nos salen buenos, pues ya es diferente la vida de uno, ¿verdad? Ya los hijos se van al norte, le ayudan a uno, pues ya no sufre uno igual, pero cuando uno los tiene todos chiquitos, ay, 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 es bien difícil para salir con ellos. Pero yo a hoy quisiera mejor que tuvieran chiquitos a que tuvieran grandes, porque cuando están chiquitos, soy como la gallina, nomás los arroyo y ya. Está bien feo el camino, viejo, aquí. ¿Aquí cómo van a bajar las vacas a tomar agua? ¿No, verdad? Está muy feo. Tiene tantos años, más o menos tiene como 10 años aproximadamente que yo no bajo para acá. Antes aquí eran mis correderos y me acuerdo que ni siquiera me trompezaban ni para caerme. Y a hoy las patas cada día me sirven menos, ¿verdad? Ah, carambola, ahora tiene aquí una cerca. Antes aquí no había cercas. Miren, está bien feo el camino. Y antes yo me acuerdo que aquí iguaneábamos todo esto. Todo aquí para abajo, todo lo que miran aquí para arriba, todo esto. Aquí le dicen el cajón. Sí. Miren, aquí está bien, bien hermoso. Mira qué arena tan preciosa, miren. Uy, tienes muchos años que no venía, híjole. Me da harta alegría porque volví a regresar a mi, ahora sí que a mi lugar de origen, de origen que siempre aquí, miren, todo eso yo iguaneaba. Cuando estaba más joven, porque ahorita ya estoy bien vieja, ya no. Pero mira qué hermosa, ay, qué bonita arena, viejo. Mira. Híjole, está bien buena esta arena para trabajar, abia. Pero ni cómo poderla sacar. Ya no te voy a grabar, a ti ya no te voy a grabar, hombre, ya. Sí, como yo les vuelvo a decir, miren, cuando los niños de uno están chiquitos, dice uno, cómo no crecen ya, ¿verdad? Pero no sabemos, la verdad, cómo van a ser ellos. Este, yo antes decía, ay, cómo no crecen mis hijos, porque yo miraba a más personas. Este, cómo. Sí. Yo decía, cómo no crecen mis hijos, y a Julana le ayudan sus hijos. Pues yo quisiera que los míos también tuvieran grandes. Pero ahora, no quisiera que los míos tuvieran grandes. Deseo que mejor tuvieran chiquitos. Y, pues, ahora sí, porque chiquitos uno los puede dominar, ya grandes ya no. Pero le doy gracias a Dios, que me dio nuestro padre, me dio hijos buenos. A hoy, pues, como les digo, sufrimos menos. Ay, no, qué hermoso está aquí. De verdad, mire. Qué arena tan hermosa. Está bien fresco, bien bonito. Vinimos con mi esposo, vamos a sacar carpas. Según él, dice que va a sacar carpas. Pero el río se emporcó. El río está un poquito sucio. Ya no se mira igual. Aquí viene mi esposo a sacar pescados. Como les digo, tiene como 10 años que yo no vengo para acá. Pero hoy se me hizo realidad y volví a venir. La otra vez yo les había dicho que les iba a grabar un video. Donde que aquí, aquí son la cajón, el cajón, ¿verdad? Sí. Era, dale por aquí, y te bajas aquí. Ah, le vas a dar para acá, ¿verdad? Sí, miren, aquí es el cajón. Aquí se hace como una curva. Yo creo que más al ratito les voy a grabar más allá arriba, ¿verdad? Pues las personas que ya han venido por aquí, me imagino que, como en decir, cuando ayuna la gente, cuando es Semana Santa, mucha gente se viene aquí. No sé si mi video vaya a salir bonito porque, pues ya saben que mi celular no es muy buen celular y pues no graba muy bien. Pero aquí anda doña Paula, me vine con mi esposo, no me quería traer, pero yo me vine, me pegué de todas maneras. Así que aquí estoy grabándoles, haciéndole un nuevo video, mi gente. Espero que sea a su agrado este video, ¿verdad? Este, a mí me encanta andar en el río, me encanta andar acá en el campo. Y pues esperemos que mi video les guste. Hola, sí, que dejen su like, este, que se suscriban, que sigan dejando su like. Este, me siento bien lindo cuando yo me paro y vuelvo a ver mis videos y miro las vistas y pues me siento contenta, ¿verdad? Pues mi esposo ese día vino y dice que había bastantes, pero ya hay harto rastro de gente, ya la gente ya. Esas carpas se utilizan para hacer ceviche, pero a mí el ceviche no me gusta. A mí me gusta, como les dijera yo, la carpa así la pongo con chilito seco y la pongo a uriar. Y así sí me gusta. Pues ya no hay, ya vinimos de embalde porque dice que ya no hay. Miren, es algo bien, bien hermoso. Antes, me acuerdo que veníamos a veces, bueno, aquí nunca veníamos a bañar, ¿verdad? Pero con esta arena hacíamos un hoyo bien grande y enterrábamos a alguien o nosotros mismos hacíamos un hoyo y nos enterrábamos bien hondo. Traje mi sombrero porque está bien caliente el sol, está bien caliente el sol. Como bien se dan cuenta, estoy tirada en una arenita, está bien remolida la arena, bien bonita. Y dice mi esposo que ya no cayó carpas. Pero yo le había dicho que viniéramos, pero como estaba un poquito enfermo, no podía venir. Ojalá que Dios le socorra unas dos para poder este, para comer. A mí me gusta doraditas y con una salsa. Pues aquí estoy, pues hay mucha gente que también, como a las pilas no voy, ¿verdad? A veces siempre, no me ha gustado ir porque cuando es Semana Santa mucha gente se va a bañar y el agua está poco sucia, ¿verdad? Porque se junta demasiada gente, demasiada gente. Imagínense en esta arena en un patio de nosotros, miren. Y regarla y se va a poner bien fresquecita, bien fresquecita. Me traje mi sombrero, miren. Sí, pues no me quería traer porque como el sol dice que nos hace mal, ¿verdad? Y pues le digo, pues vamos a ver qué. Y ya, este, pues salimos de trabajar y, porque él ya anda trabajando ahí en la casa de mi hija. Y salimos de trabajar y le digo, pues vamos, le dije. Y ya me le subí a la cuatrimoto y me vinimos a darnos la vuelta, ¿verdad? Este, como yo les digo, antes nuestros hijos, uno decía, uno, pues ya quisiera uno que crecieran, ¿verdad? Pero qué equivocados estamos porque cuando ya son grandes no le obedecen a uno. Cuando son chiquitos, pues todavía le obedecen a uno, ¿verdad? Porque uno los arrolla como las gallinitas, arrolla sus pollitos. Y pues se siente bien bonito porque dices, ya los tengo aquí, aunque piénsemos al otro día, pues qué les voy a dar de almorzar al otro día, ¿verdad? Pero pues no importa. Lo bueno es que ya salimos adelante con ellos y que ellos tienen que pensar diferente porque las cosas no son tan fáciles en este tiempo, ¿verdad? Bueno, mi gente bella, bienvenidos a otro nuevo video de Doña Paula y espero que Dios me los haya bendecido, que Dios les haya socorrido su comida, que es lo más importante de uno. Este, porque siempre estamos todos los días decimos, ¿qué vamos a comer? ¿qué vamos a comer? Pero Dios nos deja morir de hambre. Dios es felicidad, Dios es amor para nosotros, pero solamente sabiéndolo, sabiéndole pedir a mi Señor, sabiendo las cosas hermosas que Él nos da, ¿verdad? Pero somos bien difíciles. Entonces, miren, si antes nos dábamos cuenta que decíamos, mucha gente decía, pues que el mundo ya se va a acabar y no queríamos creer, no queríamos creer. Cuando llegaba a haber un temblor, decíamos nosotros, pues qué, o sea, era un temblor y nos espantamos por momentos, pero ahorita estamos en tiempos críticos. Nosotros deberíamos de pensar un poquito en las cosas de Dios, apegarnos al Señor, porque Él nos ha prometido vida eterna. Él no es hombre que no cumpla, ¿verdad? Y hay que seguir las reglas de mi Señor para que Él mire por nosotros. Como yo les digo, antes yo, cuando yo era, bueno, cuando me junté con mi esposo, la verdad estábamos bien pobretones. Digo pobretones, seguimos estando, ¿verdad? Pero no igual, pero eso sí les digo, pobres, pero con un techo, ¿verdad? No sé cómo lo hicimos de verdad, pero lo hicimos, ¿verdad? Gracias a Dios nunca anduvimos en casas prestadas, gracias a Dios nunca. Mi esposo nunca me trajo en casas así arrimadas o que consiguiéramos, no, ¿verdad? Pero el Señor poco a poco, ni me acuerdo en cuántos años tiene que le sirvo al Señor, que ya ha de ser unos buenos añitos, ¿verdad? Pero a veces uno no quiere cambiar de verdad bien, bien, ¿verdad? Habemos personas que nos escudimos detrás de la Biblia para que la gente crea que hacemos las cosas buenas, pero eso no es verdad. Pero no engañamos a Dios, nos queremos engañar, queremos engañar a la gente, queremos engañarnos a nosotros mismos. A mi Padre Celestial no lo podemos engañar, de verdad. Entonces, pues hoy esta mañana yo les pido, bueno esta tarde, ¿verdad? Les pido que nos pongamos a orar para que Dios nos cambie este mundo que estamos tan mal, de verdad, porque sí estamos muy mal. Los que se van con Cristo, con la gracia del Señor, muy bien, pero los que estamos sin Él, no somos nada, ¿verdad? A veces Él nos escucha porque Él es bueno, pero si nosotros les sirviéramos más, Él más nos escucharía, ¿verdad? Yo me acuerdo que antes, en el tiempo de que mis hijos eran chiquitos, yo este, pues, ¿qué les quisiera decir? Si yo mataba un pollo y sabe que antes había mucha hambre, mis hijos siempre tenían ganas de comerse hasta de dos piezas, ¿verdad? Pues, pues, por la gracia de Dios que yo siempre podía darles esas dos piezas a mis hijos, ¿verdad? Y hoy yo miro a muchos niños sufriendo que de verdad no tienen que comer, no tienen que llevarse a la boca. Y que a veces que la gente comemos y no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Porque a veces tenemos dinero y nos sentimos muy importantes, muy grandes, pero no. Y les voy a decir algo, por la gracia de Dios, mis hijos nunca les gustó andar en las casas viendo a ver quién se comía un taco, porque yo los enseñé a que cuando alguien, si ellos van a casear y cuando alguien está comiendo, que miran que se va a llegar el momento de comer, yo les decía, hijos, vengasen a su casa, no estén ahí abriendo la boca porque realmente no hay gente que nos quiera dar un taco, ¿verdad? Y pues mis hijos, eso se les quedó en su mente, desde que ahora son grandes, desde que fueron chiquitos, ¿verdad? Este, yo no les puedo decir que mis hijos son muy santos, ¿verdad? Pero al menos groseros conmigo no han sido. Y gracias a Dios, mi hijo, el bebé, el más chiquito, me ha ayudado, mi hija Joana también. Por la gracia de Dios me salieron buenos. Ahorita les doy, le doy gracias a mi padre, la verdad, porque yo no he sufrido como sufría con ellos antes. Antes, antes sufríamos mucho, o sea, por la manera de que, de que pues este, ellos iban a la escuela y a veces llevaban dinero, a veces no, ¿verdad? Pero como dicen ellos, el dinero no es felicidad y más que importa es el amor. Y amor sí tuvieron demasiado mis hijos. Este, me acuerdo que, pues cuando ellos se iban a la escuela, a veces me dice, mami, no vas a dar dinero. Pues a veces no había y a veces sí había. Pero por la gracia de Dios que de perdida comida no nos hacía falta, ¿verdad? Entonces yo estoy muy contenta con mi Dios porque a pesar de que me salieron borrachitos dos, este, pues los demás no, ¿verdad? Porque tengo tres hombres y, pues digo, ellos no, dos no les gusta tomar. Bueno, sí, dos no les gusta tomar, ¿verdad? Que es mi hijo Raúl y mi hijo Samuel, ¿verdad? Pero mi hijo, mi bebé, mi hijo Iván, sí, pues sí, ¿verdad? Pero yo no quito el dedo del ringlón, Dios me va a escuchar, Dios los va a hacer entrar a servirle a él. Porque servir al diablo no es bueno, es mejor servirle a Dios nuestro padre, ¿verdad? Bueno, mi gente bella, los amo y que Dios me los bendiga. Y espero que muy pronto puedan venir conmigo a este lugar que está tan hermoso, tan bello. Este, es algo bien precioso, ¿verdad? Bendiciones, mi gente preciosa. Espero que este video sea de su agrado. Y este, y dejen su like, mi gente bella. Ahora sí que, échenme, compartan con sus familias, échenme la mano, ¿verdad? Este, y gracias a ustedes, esta viejita, pues ya no ha sufrido igual, ¿verdad? Bendiciones, mi gente preciosa. Voy a ver el camino aquí. Voy a ver dónde anda mi viejo, porque ya no lo oigo. Miren, hay bastante piedra. Aquí ondeando. Ahí están los palos de chascua. Cuando es en tiempo que empiezan a caer las primeras agüitas. Es puro paderón aquí. Allá las vacas se van tomando agua. Ahí no lo oigo, póngale Dios, pero voy a buscarlo. Pues aquí no está. ¿Qué pasaría? Póngale, Daddy. Miren, aquí está el bordito, mira. Y por ahí voy el camino, el camino. El camino. Ya se va a llegar el tiempo de los pinzames también. Miren, por aquí, pero me voy a bajar aquí. Oye, ¿dónde está? Viento siguiente el pobre. Ahí anda. Aquí le vamos a dar, aquí. Aquí también está bien bonita la arenita, miren. Aquí es el cajón. Para acá viene bien harta gente. No crean que seamos los únicos que nos metemos para acá. Para acá viene la gente a pescar. Yo creo que ya tiene muchos años que no venía yo. Miren, se sacó cuatro carpitas con ese así ceviche, pero a mí me gustan doraditas. Ya está ahí. No, parece que requiere compañero. Sí, pues viejo, pero yo no me hablaste que me fuera. Ya lo había perdido el celular. Se me cayó en la arenal y ya lo había dejado ahí. Pero bueno, lo bueno es que lo encontré y no se me cayó en el agua. No, no. ¡Gracias!